Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Se viene para nuestro país de Salvador, como ustedes muy bien lo saben, el 15 de septiembre. Y la oposición, como que ya está alistando o alineando, dicen que a una gran cantidad de personas para tomarse las calles, a ver si eso es lo que van a hacer el 15 de septiembre, para tomarse las calles y demostrarle que sí tiene apoyo, por ejemplo, el FMLN, por allá anda nada más y nada menos que ya, el chino capirucho, aquel que menciona una cosa hermosa, ese que se encuentra mencionando por ahí que es una cosa hermosa, el chino capirucho anda por ahí ya insistiendo, ya está diciendo que se preparen, que se prepare el pueblo, así como también que se preparen los que lo siguen a ellos, porque ellos todavía mueven las masas, tienen un gran apoyo, así lo dice el chino capirucho, al menos eso es lo que él piensa. Así es que dice que prácticamente está haciendo un llamado para los que siguen al partido, para que el próximo 15 de septiembre se tomen las calles, es decir, para que las llene, para que las pongan a reventar por el apoyo masivo que tienen para él y para demostrar que están en contra del presidente de la república, Nayib Bukele. ¿Creen ustedes que el pueblo salvadoreño le va a hacer caso al FMLN? ¿Le va a hacer caso a un chino capirucho que va a llevar a nada más y nada menos que a los maestros Rochi, cargados ahí con los cuetes, tanto esos que llevan en ese momento ahí en hombros, así como también los morteros, ¿verdad? Porque saben que andan con morteros para arriba y para abajo y que no les interesa, se lo tiran a las personas ahí, no les interesa si va pasando una cosa, si va pasando un microbus, o un bus, lo que sea, ellos le tiran a la calle, ¿verdad? Que reviente y son de los prohibidos para más fregar. Bueno, les vamos a mostrar entonces esta invitación que hace el chino capirucho a los militantes de su partido y a la población en general que se siente indignada o mal o perseguida o que no se puede expresar en el gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele. Porque para el chino capirucho y para los opositores, bueno, en nuestro país de Salvador, hay una dictadura en el gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, ¿verdad? Que porque los miembros de estructuras de negociación están tras las rejas, ellos quieren dar a entender que eso es malo. Bueno, aquí les muestro y esto es lo que dice el chino capirucho. El chino capirucho, o mejor conocido como, bueno, ahora él se ha puesto, ¿verdad? En inglés, se lo puso en inglés, el chino flowers. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acá y le mostramos esta imagen, aquí dice, miren, chinesi flowers. Bueno, el chinesi flowers, mis amigos, no es cuestión, no cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Cuál es la invitación que hace? ¿Cómo es que van a hacer que va a reventar las calles? ¿Cómo se la van a tomar? Ahí lo están viendo ustedes en este momento en pantalla. Dice, preparémonos para este 15 de septiembre. Ya que venimos con todos los poderes y vamos a topar las calles. ¡Qué palom! FMLN dice, marchamos ya. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Preparémonos para el 15 de septiembre. Así lo menciona el chino flores, o el chinesi flowers, o el chino capirucho, o como quieran llamarlo, el de sopa patas. Cualquiera, ¿verdad? Como ustedes ya saben, en política todo es posible. Incluso hasta poner muchos alias a estos personajes políticos. Y como pueden ver, él crea sus propios hashtags, como hashtag marchamos ya, hashtag caminemos juntos, y hashtags de frente, y hashtag el 15 marchamos. Así que ahí está. Esto es lo que ha dicho el chino capirucho, mis amigos. Y por supuesto que no se van a quedar atrás. Va a llevar por ahí a la reventación de cohetes el 15 de septiembre a los maestros Rochi, ¿verdad? Así que ahí lo van a dar. Esos recuerden que son los que dicen que todavía están listos para poder ir a una guerra, ¿verdad? Y se recuerdan que estaba mencionando ahí que si quedaba el presidente de la república, Nayib Bukele, eso era lo que iban a hacer, que ya tenían las varias listas, que ya tenían todo, ¿verdad? Al bagazo, poco caso. Pero que al final, no hicieron ni una, ni otra cosa. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo del pueblo salvadoreño. El apoyo del pueblo salvadoreño lo tiene única y exclusivamente el mero mero. El presidente de la república, Nayib Bukele. Él sí tiene, él sí cuenta con el apoyo de todos y cada uno de nosotros, porque él sí se ha encontrado haciendo las cosas a favor del pueblo salvadoreño. Es más, desde el primer día en el cual se sentó en la silla presidencial, o antes, ya se encontraba ayudando al pueblo salvadoreño salvadoreño a salir adelante. Y eso es lo que ha demostrado. Hemos visto cómo pasó a ser nuestro país de Salvador, de ser el país más inseguro del mundo, a ser el país más seguro del continente. Y como lo ha dicho el mismo presidente de la república, Nayib Bukele, vamos por más. Eso no es todo. Eso no es el fin de la historia. Y ahora vamos por mejorar la economía en nuestro país. Y así es que vamos por ese milagro de la economía en nuestro país. Así lo ha manifestado el presidente de la república, Nayib Bukele. Así es que al chino capirucho el pueblo salvadoreño le dice ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tome su pan con chumpe! Y si no le alcanza eso, también el pueblo salvadoreño en una sola voz le dice ¡Tum, blin, blin! ¡Salud! Bueno, cambiando un poquito el tema, vamos a hablar también de lo que es algunas declaraciones brindadas por nada más y nada menos que la mismísima diputada más querida de todo el pueblo salvadoreño. Así es. Una que dice que ojalá y que el pueblo votara más por ella, ¿verdad? Ya saben, ¿a quién me refiero? Una a la cual pide en todo momento liberación para los miembros de estructuras trincuenciales. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Efectivamente, nos encontramos hablando de la mismísima Claudia Ortiz. Claudia Ortiz, bueno, ha andado mencionando recientemente que ella es alguien que tiene miedo al igual que como lo tiene el resto de la población salvadoreña. Bueno, yo sé que ustedes y yo no tenemos miedo, ¿verdad? Sino más bien los que tienen miedo ahora son los miembros de estructuras trincuenciales. Cualquier persona que ande en malos pasos es el que ahora tiene miedo. Pero el pueblo nele pasteles cual zapato sacoleco, ¿verdad? Dios me guarde. Así es que Claudia Ortiz menciona tal cual como pueden ver por acá estamos en un país donde todos viven con miedo. Miedo. Bueno, los que tienen miedo andan en malos pasos y el miedo que tienen es de ser capturados por la policía de nuestro país de Salvador porque el que anda mal mal acaba, ¿verdad mis amigos? La tengo en el cuello. Así es que llegó al extremo de decir Claudia Ortiz que usted y yo y todos los salvadoreños en el territorio nacional viven con miedo. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Claudia Ortiz para que vean. No, no, no no tienes miedo no te da temor estar bueno, en esta palestra recibir también bastante crítica no hay momentos en que te sentís temerosa de estar en ese Yo creo que como todos, ¿verdad? Estamos en un país donde todos viven con miedo creo que yo no soy la excepción creo que todos sentimos algún nivel de temor por la inseguridad jurídica que existe pero a ver todos tienen miedo de dar su opinión los medios de comunicación se autocensuran la gente no pone publicaciones que exactamente lo que piensa en redes sociales y no solo lo digo yo hay encuestas de opinión pública que le preguntan a la gente mire ¿y usted se piensa ahora dos veces antes de poner su opinión política en las redes sociales o de expresarla? y la gran mayoría 60% de la población encuestada afirma que sí entonces eso ya te dice algo muy contundente el miedo se le está inyectando a nuestra sociedad día con día de expresarse libremente de organizarse de señalar de criticar bueno 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 ahí tienen verdad esas son las declaraciones que brinda Claudio Ortiz porque en su mundo en su mente el pueblo salvadoreño tiene miedo dice jajaja 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 transformación que se está viviendo sí o no mis amigos díganme en los comentarios ustedes si no creen que lo que estamos viviendo en este momento es un cambio de 180 grados el cual no lo logró la oposición en 30 años no lo logró ARENA no lo logró FMLN y que ahora entonces el pueblo ha visto los cambios reales con el gobierno del presidente de la república Nayib Bukele quien ha traído paz seguridad y tranquilidad a nuestro país de salvador bueno todo esto cabe resaltarlo por supuesto esto es gracias a Dios en primer lugar y luego al trabajo del presidente de la república Nayib Bukele y su gabinete de seguridad verdad todo su gobierno está trabajando mis amigos es un trabajo articulado por eso esos resultados verdad así que si ustedes piensan de esa misma manera que esos resultados son gracias a Dios y gracias al gran trabajo del presidente de la república Nayib Bukele les invito en este preciso instante a poder dejar su like y compartir para poder llegar a muchas pero muchas más personas que se enteren de lo que anda hablando la oposición para que no se los quieran bajar verdad porque nadie tiene miedo en el territorio nacional a menos que no sean los miembros de estructuras dengueciales eso sí andan con miedo verdad eso sí podría decir el pueblo salvadoreño que cualquier delincuente anda en este preciso instante bueno desde el inicio de la gestión del presidente de la república Nayib Bukele con síndrome de pato como es el síndrome de pato que a cada paso que dan son chorros los que tiran así así es como si efectivamente anda los delincuentes y los miembros de estructuras negociales en el territorio nacional porque ahora el gobierno del presidente de la república Nayib Bukele no les da como se dice en buen salvadoreño agua así es que la oposición no haya que decir el chino o cualquier otro opositor pueden decir misa andan como cucarachas recién fumigadas de un lado para otro como ángel del farolito sin saber en realidad cuál es el rumbo que deben tomar porque el de decirle al pueblo salvadoreño que van a tomarse las calles que se preparen para poder ir a marchar y que de alguna manera pretenden hacerle pensar al pueblo salvadoreño que tienen la fuerza para llegar a las calles y llenarlas verdad con personas que demuestren estar en contra del presidente de la república de Ugele eso es totalmente falso ellos piensan que el pueblo salvadoreño se chupa el dedo verdad que palom por lo cual ante las declaraciones de Claudia Ortiz que bueno en otras palabras ella lo que hace es representar a toda la oposición en general así es que si ella dice que el pueblo salvadoreño tiene miedo es porque lo mismo consideran los otros partidos de oposición verdad pero mientras ella dice que el pueblo tiene miedo vamos a ver cuál es el pueblo que tiene miedo este es el pueblo que tiene miedo que dice Claudia Ortiz mire lo que hace el pueblo los salvadoreños en todos los rincones y en todas partes de nuestro país de salvador ahí se encuentran disfrutando del nuevo ambiente de paz de seguridad y de tranquilidad que provee Dios en primer lugar y luego el trabajo del presidente de la república Nayib Ukele y su gabinete de seguridad así como también todo su gobierno en general verdad así disfruta el pueblo que dice que está atemorizado que como ella tienen miedo de salir de expresarse mire que felicidad de todo el pueblo salvadoreño que como llega a las calles como llega como inunda como llena estos lugares así miren mares de personas ahí donde antes era difícil el poder llegar a esos lugares concentrarse a altas horas de la noche o en la madrugada ¿por qué? porque los miembros de estructuras judiciales no permitían que eso sucediera porque ellos eran los que gobernaban pero ahora entonces no es que el salvadoreño de a pie tenga miedo sino que quizás tienen miedo aquel salvadoreño que se ha dedicado a hacer cosas malas a infringir la ley que de eso vivían en el pasado ese es el que ahora tiene miedo ¿verdad? por ellos quizás se encuentra hablando ahí Claudio Ortiz de ellos es que dice que es la representante ¿verdad? o la cual es la voz porque ella dice que representa a todos aquellos los cuales no tienen voz a través de ser la diputada los que le dieron el voto libérenlos ya libérenlos ya bueno ahí tienen ustedes esas son algunas declaraciones que ha brindado Claudio Ortiz ¿verdad? como que se pasó un poquito ¿verdad? ahí queriendo decir que es la que representa al pueblo salvadoreño queriendo decir que así como ella tiene miedo de los demás no el pueblo salvadoreño no tiene miedo tal vez tiene ella ¿verdad? y quizás por todo lo que se pueda dar en torno a los 20 mil dólares o los 18 mil ¿verdad? porque eso aún no se ha terminado y pueda que le juegue mal ya con algo penal ¿verdad? así es que mucho cuidadito quizás por eso está matando su chucho a tiempo y diciendo que ella tiene miedo es decir no por lo que está haciendo el presidente de la república Nayib Bukele porque él está dando paz, seguridad, tranquilidad sino que quizás tiene miedo porque el gobierno del presidente de la república Nayib Bukele no deja pasar nada a nadie ¿verdad? ni a los delincuentes ni a los corruptos así es que quizás por eso estará mencionando algo como eso no sé bueno ¿qué dicen ustedes? ahora vamos a hablar de algo que realmente tiene que ver con el 15 de septiembre y es que ahora en nuestro país de Salvador sí habrá libertad ahora sí es Dios, unión y libertad pero una verdadera libertad tal cual como lo menciona por acá nuestra embajadora en los Estados Unidos Milena Mayorga quien ella decía Dios, unión y al fin libertad así es que vamos a escuchar estas declaraciones que ella ha dado mis amigos en torno al 15 de septiembre hicimos historia en febrero de este año nosotros ayudamos a ratificar la historia que comenzó con nuestro presidente Nayib Bukele esas inmensas colas que pudimos apreciar aquí en Estados Unidos para emitir el sufragio por él para mí eso se llama patria para mí eso se llama libertad y en junio que fuimos invitados por él a su investidura yo vi a un pueblo que celebraba para mí eso se llama independencia hemos tenido un reencuentro con la patria aquella que habíamos perdido por la corrupción por la inseguridad y por la falta de oportunidades gracias por la confianza a nuestro presidente Nayib Bukele y en la certidumbre del país que ahora tenemos gracias por regresar a su patria ya sea como turistas a ver a su familia o como algunos ya lo están haciendo a invertir y a volver a sus raíces a eso le llamamos migración inversa ustedes fueron obligados a dejar su patria nadie desea hacerlo por su propio gusto y ahora estamos teniendo un proceso histórico de reencuentro con ella gracias al presidente Nayib Bukele oyeron eso verdad si eso es lo que está existiendo no lo que dicen muchos opositores o lo que dicen algunos gobiernos de la comunidad internacional lo que está sucediendo en nuestro país de salvador no es de que el pueblo salvadoreño se quiera ir del país verdad los ciudadanos salvadoreños sino que ahora estamos viendo como muchos de la que que se encontraban viviendo en la comunidad internacional muchos de nuestros hermanos salvadoreños nuestros hermanos de la diáspora salvadoreña que estaban viviendo fuera hoy quieren regresar a nuestro país de salvador porque han visto las condiciones y ven un lugar ven una tierra fértil para ahora ellos poder invertir para poder ellos invertir aquel dinerito o aquel capital con que cuentan que lo han obtenido gracias a su esfuerzo su trabajo el cual han realizado fuera de nuestras fronteras patrias con ese gran sufrimiento de incluso estar lejos tanto de su país como de sus seres queridos es decir una larga travesía por la cual ellos han pasado pero ahora dicen no ya es tiempo ya vimos las condiciones necesarias en el salvador gracias a dios en primer lugar y ahora gracias también al trabajo que está realizando el presidente de la república es momento dicen ellos de regresar a nuestra patria querida ¿para qué? para poder invertir y sembrar para posteriormente cosechar en tierra fértil y qué mejor lugar para poderlo hacer que nuestro propio país nuestro pulgarcito de América nuestro terruño dice por ahí la población salvadoreña ahora tenemos una patria bonita más segura sus parques y sus plazas públicas pasan totalmente llenas porque somos el país con menos homicidios del hemisferio occidental tenemos turistas llegando de todo el mundo y siempre se van con la mayor sonrisa de un pueblo amable que sufrió tanto pero que ahora se reencuentra y reenace por eso le llamamos patria querida ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele está totalmente concentrado en el milagro económico y todos tenemos nuestra fe puesta en dios y en su gobierno que así como ya se logró el milagro en seguridad va a pasar lo mismo en la economía gracias por no dejarlo solo gracias por acompañarnos en la construcción de esta nueva patria en la que ahora vivimos Dios bendiga a nuestra amada patria nuestro querido el salvador claro que sí aplausos por favor porque lo que se encontraba mencionando por ahí la embajadora de nuestro país de salvador en los estados unidos milena mayorga es algo que pensamos muchos de los salvadoreños mejor dicho la gran mayoría verdad nuestro país de salvador es otro y ahora reúne las condiciones necesarias para poder querer estar ahí para querer compartir nuevamente con nuestra gente con nuestros seres queridos y establecernos para quedarnos verdad donde siempre teníamos que haber estado donde nunca las condiciones de los gobiernos anteriores de ARENA y FMLN nos tenían que ver obligado a salir sino más bien a quedarnos pero ellos nunca hicieron nada en contra de la delincuencia así es que la gran mayoría del pueblo salvadoreño varios millones del pueblo salvadoreño se vio obligado a salir del salvador pero ahora es momento de regresar gracias a las condiciones que se tienen y bueno aplaudimos eso verdad que ya el pueblo salvadoreño en nuestro país salvador tiene las condiciones necesarias para retornar aplauso por favor y claro hablando de esas condiciones para poder retornar una de ellas la principal es que en nuestro país de salvador como lo dijo ahí nuestra embajadora en los estados unidos mirena mayorga es el país más seguro de todo el continente de este continente americano así es que aquí tenemos la cereza al pastel cuál es la cereza en el pastel bueno que el día de ayer la pnc daba a conocer mejor dicho el día de hoy en la madrugada la pnc daba a conocer que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional excelente verdad eso sí es algo digno de aplaudir mis amigos aplauso por favor esto es algo que no se veía en los gobiernos de arena y fmln en esos gobiernos las cifras eran de más de 30 homicidios diariamente donde los que gobernaban eran los gobiernos de arena y fmln y sumado a ello los gobiernos alternos que eran los de los miembros de estructura delincuencial pero eso gracias a dios ya no más así que ahí tiene de esta manera se le dice a toda esta oposición pum 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 tome su pan con chumpe por lo cual tanto para el chino capirucho tanto para Claudio Ortiz y para todos los de la oposición no piensen que el pueblo salvadoreño en algún momento lo van a convencer de que deben votar por ellos y que deben de hacer a un lado al presidente de la república Nayib Bukele eso no va a pasar porque lo que el pueblo salvadoreño quiere son resultados no palabras muy bien mis amigos si les pareció este segmento informativo les invito en este preciso instante a poder dejar su like y compartir para que lleguemos a muchas más personas y nos vemos en otro segmento informativo hasta la próxima salud vámonos DJ con todos los poderes feliz resto de este día hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!